Entre 1680 y 1684, pero hubo planes desde 1620 para hacer la muralla. Planes que no prosperaron porque siempre es cuestión de dinero, un virrey venía, se iba con el plan y el otro virrey no seguía el plan, el proyecto, ¿no? Sin embargo, hubo una historia de ataques piratas al Callao. Fue esa película esa que andaba hace poco, Piratas al Callao, está basada en una historia, claro que es para niños, pero está basada en una historia, ¿no? Real. Un virata muy conocido en esa época, Lermitage, atacó al Callao. Bombardeó. Ya que recordemos que Lima era la capital, pues, del virreinato, ¿no? Era la ciudad de los reyes. Entonces, todo el poder político y económico se centraba en Lima. Por ende, todas las riquezas estaban en la capital, ¿ok? Entonces, era una plaza, pues, deseable para cualquier ladrón, que eran los piratas. Por eso que siempre había temores de que ataquen Lima. Los piratas habían ya bombardeado y atacado otras ciudades de la costa, como el Guayparaíso, inclusive habían entrado también a Pisco. Pisco y Chincha también habían sido arrasados por los piratas. Habían entrar a la ciudad. Y había historias, pues, en la época, ¿no? Que entraban, mataban, violaban a las mujeres, quemaban las ciudades. Ahora eran, pues, terribles los piratas, ¿no? En Lima no querían que ocurra esto. Entonces, fue que, finalmente, después de tantos años de proyectos, el virrey, el duque de la Palata, hace construir esta obra. Entre 1680 y el año 84. Hablamos del siglo XVII. Lo que convierte este sector de los safarados en la construcción virreinal más antigua en pie. Como les comenté al principio, no hay otra casa en Lima o construcción, como quieran llamarlo, más antigua que esto. Tenemos la mano, pues, de la arquitectura de la época, ¿no? Bien. Atrás de ustedes que hay obras, ¿verdad? Están trabajando ahorita. Esto era una cancha de fútbol, se llamaba Santa Lucía. Ahora, por aquí, va a pasar el tren eléctrico. Están trabajando en los pilares. Esto tiene dos noticias, una buena y una mala. La buena es que, por lo largo del año, la zona va a mejorar en cuanto a la... Tanda, no, va a haber gente que va a este lugar, que va a ser conocido. Porque el tren se va a poder apreciar. La parte negativa es que, al estar tan cerca de la muralla, hasta estos muros, la vibración del tren va a hacer que los cimientos no puedan soportar y se venga, se caiga con el tiempo, o se debilite más de lo que ya está. O sea, como ustedes podrán ver, no hay ningún sistema de mantenimiento aquí. Más que le pasen a ellas una escoba, a veces, cuando pueden, ¿no? Al lugar. Pero no hay acá ningún mantenimiento. Los temblores, encima yo, que la pared se va a ir rajando. Y si el lugar ha aguantado muchos años, es por la mezcla que se usaba en aquella época, ¿no? De material. Bien. Atrás de esta pared hay un cuartito, que servía como un cuarto de vigía. Por acá, por favor. Ahí pueden apreciar. Esta ya es una punta del bastión, obviamente, ¿no? Es un extremo ya. Y en esta ventanita era donde se solía apostar el vigía, ¿no? Que lo mandaban a cuidar ese sector del bastión. Cada bastión tenía vigía, igual que las cuerdas. ¿Ok? Sin embargo, la criollada, el meño, pues, es muy antigua, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba aquí? En las noches, como hasta ahora creo que sucede, era bien difícil que visite despierro por toda la noche, ¿no? Y para que la gente de afuera pensara que aquí había alguien, había esta base y acá había una cabeza. Que la colocaban acá en la noche, ¿no? Y parecía que alguien estaba mirando. En la oscuridad venían ahí mirando, ¿no? Una cabeza ahí en la ventana. Entonces, ya quedaba protegido el lugar. De la cabeza, pues, ya desaparecía, quedaba nada más la base, ¿no? Acá en la ventana cabeza. Y esa ventana, ¿no? Y ese es un cuarto de vigía, como les comentaba, ¿no? También que existía en cada bastión de la ciudad. Vamos ahora al fondo, vamos a mostrarles algunas cosas más. Es el mismo puesto.